En un importante golpe a la actividad criminal del Clan del Golfo, las autoridades lograron la captura y posterior medida de aseguramiento en centro carcelario de Roberto Segundo Ortiz Acosta, conocido como alias Diego, quien sería un presunto integrante de esta organización delictiva. La investigación revela que desde el 19 de julio del año en curso, alias Diego habría iniciado una serie de llamadas telefónicas intimidatorias y extorsivas, dirigidas hacia una empresa de transporte local y el gremio de comerciantes en la zona de San Pablo, Bolívar. Sus acciones generaron un clima de temor y preocupación entre los afectados. El Instituto de la Fiscalía, un juez con función de control de garantía, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Roberto Segundo Ortiz Acosta, alias Diego, presunto integrante del Clan del Golfo. De acuerdo a la investigación, desde el 19 de julio pasado, mediante llamadas telefónicas, comenzó a intimidar y a extorsionar a una empresa de transporte y del gremio de comerciantes del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. La labor de la Policía Nacional condujo a la captura en flagrancia de este individuo el pasado 29 de julio en el municipio de San Pablo. En ese momento, las autoridades intervinieron mientras una víctima entregaba dinero que aparentemente había sido extorsionado por alias Diego. Esta operación resultó en la inmediata detención del sospechoso. Alias Diego fue capturado en flagrancia por parte de la policía cuando una víctima le hacía entrega de dinero producto de las exigencias económicas. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de extorsión agravada y tentativa de extorsión agravada, a los cuales no se allanó. La Fiscalía ha imputado a Roberto Segundo Ortiz Acosta cargos por extorsión agravada y tentativa de extorsión agravada. Sin embargo, el detenido no se allanó a los mismos. Gracias. 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 Gracias.